Inara García, Elegua, Canarias. Todos sus sonidos es como la arena, el resbalas, ¿Quieres que no intentas? Errores, uvas, ratas por detrás, al oír un nombre, no hay marcha atrás, Vida mientras vienes al despertar, no se habla de su amor, no, 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 no se habla de su amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh con ejército.